Hola, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos a un nuevo video tutorial. En este video vamos a armar un circuito de la vieja escuela. No vamos a ver nada de microcontroladores ni placas de desarrollo. En este caso van a ser todos circuitos integrados, como es el caso de este 555, un viejo conocido. Ya un circuito integrado muy legendario y de muchos usos. Después tenemos un contador de 7 BIC, el CD4024. Y por último acá están viendo un demultiplexor de 4 16 líneas, que es el 74LS154. En este proyecto vamos a armar un secuenciador de luces de 16 líneas, como están viendo acá, que está funcionando. Así que enseguida vamos a ver el circuito electrónico de cómo funciona este dispositivo. Entonces vamos a ver cómo funciona, paso a paso. Si estás considerando adquirir componentes electrónicos, te recomiendo visitar la página de utsource.net, donde podrás adquirir gran variedad de ellos. Para buscar cualquier componente electrónico, simplemente te vas al buscador y escribes el nombre del componente que quieres comprar. En este ejemplo vamos a ver el circuito integrado que utilizamos en este video, el 74LS154. Lo buscamos y aquí podremos encontrar diferentes ofertas para este circuito integrado. Si estás pensando en comprar componentes electrónicos, elige utsource.net. Como podemos ver, tenemos tres componentes principales. Por un lado tenemos el circuito integrado LM555, muy famoso en muchos proyectos de electrónica. Después tenemos este contador divisor de 7 bits, el CD4024. Y por último el circuito integrado DM74LS154N, que es un de multiplexor, de 4 a 16 líneas. No vamos a entrar en muchos detalles de este circuito integrado porque, bueno, hay mucha información en internet de cómo trabaja el 555. Pero básicamente vamos a generar una onda cuadrada a una frecuencia determinada por este capacitor, este resistor de 4,7K y la variación de este potenciómetro de 25K. Dependiendo la posición de este potenciómetro, será la frecuencia que vamos a obtener en el pin número 3 del circuito integrado LM555, el cual se conecta al pin número 1 del contador binario de 7 bits. Para este proyecto nosotros solamente vamos a necesitar 4 de esos 7 bits, que van a ir conectados al de multiplexor DM74LS154. ¿Cómo van a ser para utilizar esos 4 bits que son Q1, Q2, Q3 y Q4? Q5, Q6 y Q7 van a quedar excluidos. Para no utilizarlos a todos, vamos a hacer lo siguiente. Observen que Q5 va conectado al pin número 2 del mismo circuito integrado, que es el pin de reset. Cuando nosotros aplicamos un pulso con el 555 a este circuito integrado, se van generando una serie de palabras binarias por cada pulso, como pueden ver en esta tabla que ven acá. Dependiendo de la cantidad de pulsos, se va produciendo esto, esta palabra binaria de 4 bits, que va a ir conectada al de multiplexor. Y el de multiplexor va a ir prendiendo cada uno de los pines del 1 al 16, como están viendo acá. Entonces, cuando llegamos al 16, o sea, esta palabra binaria 1, 1, 1, vamos a intentar utilizar el quinto bit del contador. Entonces, va a aplicar un pulso de reset y se va a reiniciar este circuito integrado. Y de esa forma vamos a volver a empezar el conteo desde cero. Y esa palabra binaria se va a ir aplicando a estos pines A, B, C, D. Observen que tenemos Q1 en A, Q2 en B, Q3 en C y Q4 en D. Y a medida que se va generando esa palabra binaria, se va a ir encendiendo cada uno de estos leds, generando un desplazamiento. Y cuando llegamos al último led, que es el 16, vamos a volver a empezar con el led 1, ya que se resetea este circuito integrado CD4024. Y de esa forma vamos haciendo la secuencia de luces de 16 canales que vamos a ver en este proyecto. Una aclaración final. Todo este circuito se alimenta con 5 voltios. Si bien el LM555 como el CD4024 tienen un amplio rango de voltajes, el DM74LS154N no, porque es de la familia TTL. Y este sí funciona a 5 voltios. Y si aplicamos mayor voltaje a este circuito, lo podemos llegar a dañar. Así que tengan presente que la alimentación siempre va a ser de 5 voltios, sí o sí. Acá tenemos el montaje de todo este circuito en el protoboard, como vimos en un principio del video. Acá están todos los componentes electrónicos, como el LM555, el CD4024, un contador binario de 7 bits, y el de un multiplexor DM74LS154. Por acá estamos observando en total 16 leds que se van encendiendo en forma secuencial a una velocidad determinada, pero si nosotros modificamos este potenciómetro, lo variamos para observar que las luces se van a encender o más lento o más rápido. Dando un efecto de luz bastante interesante. Este es un circuito que nos podría servir para, por ejemplo, animar una fiesta. Ya que podríamos utilizar focos de 110 o 220 voltios, por supuesto con la interfase adecuada de OctoTriax con Triax. Simplemente conectándolo a estas salidas que ven aquí. Como pueden ver, no es muy complicado armar todo esto, por supuesto con microcontrolador es mucho más fácil, pero creo que es muy interesante armar de vez en cuando este tipo de proyectos de la vieja escuela de la electrónica. Como pueden ver, acá tenemos otros componentes electrónicos como ese resistor de 4,7K y el capacitor de 10 microfaradios. Por supuesto, este diagrama electrónico de este circuito lo voy a dejar en mi sitio web www.rogerbic.com con más información de todo esto. Con otros circuitos integrados también podríamos hacer un efecto inverso que las luces vayan para este lado y así. Si ustedes quieren, puedo hacer en otro video esa secuencia para que vaya para un lado y para el otro, pero bueno, me lo tienen que dejar en los comentarios, ya que tengo que adquirir los circuitos integrados para hacer ese efecto. Si te ha gustado este video, por favor deja un comentario, dale un like y compártelo. Si no estás suscrito al canal, suscríbete y marca la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que hago un nuevo video. Entonces amigos, nos estaremos viendo pronto con más proyectos de electrónica y robótica. Si lo que buscas es hacer un buen trabajo de fin de curso, un proyecto laboral, aprender electrónica, programar microcontroladores y arduino, armar placas de circuitos, suscríbete a mi canal CarlosVolTutoriales, donde te ayudaré a realizar y crear proyectos de electrónica, robótica, internet de las cosas, control de luces por bluetooth e infrarrojo, te guiaré paso a paso para que puedas concretarlos. Tu futuro está en tus manos. No te pierdas la oportunidad de aprender lo último en tecnología, de una manera simple y didáctica. Suscríbete y recibe tutoriales totalmente gratis y en tu idioma. No te pierdas esta oportunidad de aprender. Sígueme en mis redes sociales.